Y ahí se ve que anda patrullando el charco en la plebada ¿Qué hay que hacer? Todos andan a lo que el águila manda Y como ven, si mejor respetan pa' que respetemos no se metan en lo ajeno El señor de las bazookas de ancho y largo es el terreno Se mueven grupos de reacción enfrentada al peligro Hay nivel estratégico y en armas hay colmillo Y van por él enemigos chapulín que ande de vivo no se enreden No hay reversa, aquí puro pa' adelante corrientes no se toleran Son de acción, aguerridos cargan la escuela del charly El señor es amable pero no más no se pasen ¿Por qué no? Se detiene si se brinca en el alambre Le salen los manicasis Si P3 giró la orden difícil que se retracte Y ahí le va Al P4, al P13, al P7, al gallo Y a toda la gente que anda al tiro con el águila del desierto Oye Rosas, más vivo que en vivo, volumen 2 Ya pasó De todo aquí entre el abuelo hemos vivido Palazos Y agarres que de milagro estamos vivos Del barbón Somos gente y por ese hombre nos matamos, respetamos mucho al jefe Porta un sombrero de helado a quien aquí se obedece Y ahí les va Compañeros de las balas somentados Pa' atacar Hay lo suficiente pa' hacer los pedazos Y eso ya Dependerá de que el viejo nos ordene Y con su compadre Chavo Para lo que mande y diga sabe que al millón estamos Y hay valor Y tan arte es lo esencial en la batalla Del golfo Protagonistas son los de la pantalla Y con honor Recordamos los caídos en la guerra Seguimos aquí en la amarilla En la vila del desierto Gente del mayo zambada Ya quedamos complaciendo Vamos pa' Peñasco, compa Chavo Por lo que manden en el coco Ya quedamos complaciendo Es la besar Yo No Yo Yo Si Yo Me Mi